¡Vamos! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡No! ¡Aquí! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡A los toques, muchachos! ¡A las sombras! ¡A las sombras! ¡A las sombras! ¡A las sombras! ¡Y a qué es! ¡¡No! ¡Vamos! ¡Que es maravilla! ¡A las sombras! ¡Gracias! 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 Fuerte arriba, fuerte arriba ¡Gracias! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, bauti! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! 21 ¡18! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba, Matre! ¡Marco! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Ey muchachos, jugamos los toques! ¡Suscríbete! ¡Más seguro! ¡Eh! ¡Más seguro abajo! Bien, bien, bien. ¡Migárido! Por esto es más seguro, seguro. ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Bien! ¡Eh! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Con soporto! ¡Golo! ¡Solo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a ganar la pelota! ¡Juego! ¡Juego! ¡A vos! ¡A perreírlas! ¡A perreírlas! ¡Gracias! ¡Buenitos! ¡Gracias! ¡Está caigando, es un dos nomás! ¡Bueno, vamos atrás! ¡No caigamos que es un dos nomás! ¡Dale! ¡Bordó! ¡Bordó! ¡Bordó atraso! ¡Bordó atraso! ¡Bordó atraso! ¡Bordó! ¡Bordó atraso! ¡Seguro el pase! ¡Seguro el pase! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chango! ¡Chango! ¡No! ¡Chango! En el ataque, que pide rápido! ¡Oh, gol, gol, gol! ¿Te gusta? Franco juega. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Borra, borra! ¡Liño! Traigo, 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 traigo que le gusta a la gente. ¡Vamos, ganan las pelotas! ¡Eh, chum! ¡Vamos! ¡Haz! ¡Quito, corre, corrate!!! ¡Bien, tí! Pusa lo pone. ¡Bura, pula! Đi atención, vuela! ¡Bato, chum! ¡Sai, lo với! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos atrás distinto! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos! Seguí, seguí, seguí. Sigue. En serio. ¡Cero! ¡Cero! ¡Ey, porrido! ¡Bien, porrido! ¡Bien! 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 ¡Barbor! ¡Bien! ¡Enstro! Ó RAIO ¡Bien! ¡Fuera! 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 ¡Fuera dispara! ¡R если бarde! ¡Se acelera! No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te ríes, boludo! ¡Suscríbete! 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 ¡Alecho! 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 ¡Boooo! ¡Vamos! ¡Vamos, la presión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está auto? ¡Ego! ¡Está el tío! ¡Está encobido, boludo! ¡Ya dirá! ¡Pero vuelve ahí, señor! ¡A ver, yo tampoco! ¡Amigo! Estamos teniendo un problema ¿Dónde está el salón muy mal, boludo? ¡Nos pases! ¡Buenos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Arquero! ¡Arquero! ¡Bien! 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 ¡Algo! ¡Presiones, presiones! ¡Presiones, presiones! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, por ti! 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 ¡Gracias! 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 ¡Barteado! ¡Arco de... ¡Gracias Jeroz! ¡Ajude! ¡Gracias Jeroz! ¡Gracias Jeroz! ¡Gracias Jeroz! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gordo! ¡No, boludo! ¡Saco! ¡Joder! ¡Fuera, fuerte! ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Saco! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Cuánto va? ¿Cuánto? Como mira... Exactamente. ¡Gracias! 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 ¡Cóquen! 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 ¡Cámbiala! ¡Vamos! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡Vamos, volamos! ¡Lapas! ¡Lapas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias, Loro! ¡Vamos! 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 ¡Muha, mire, mire! ¡Muha, mire! ¡Muha, mire! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Al medio, al medio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mano! ¡Mano, váyan! ¡Déllecho! ¡Está viendo el árbitro ... SeguíCCOL, 3500. ¡Cuántos caminos. ¡Suscríbete! 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 Continúa de favor Menhour幕 aprobar el Black Fistor ¡Miradé! ¡Miradé! ¡Norrazo! ¡Norrazo! ¡Qué... ¡Qué! ¡Rápido, boludo! ¡Rápido, boludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!